Hola hola mis reinas hermosas, hoy les presento el nuevo catálogo de Vianney, temporada invierno. Mis reinas no olviden que ya está disponible en nuestra página web este nuevo catálogo de Vianney, en formato digital para que lo puedan ver con más detalles, el link les dejo en la descripción debajo de este vídeo y no olviden suscribirse mis reinas hermosas a este su canal y activen la campanita de notificaciones y no olviden dejarnos su buen like, ahora les dejo con el catálogo nuevo de Vianney, temporada invierno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.